Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quien sabe cuando y donde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser el pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú eres mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo